Muy bien, acá tenemos al amigo Milton, peleando su bicha. Arriba todavía. ¿Está ahí los 7 de ese, Milton? 6, 5 y 6. Vamos a ver la luz, tranquilo. Ay, se me va a pachar. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Nadie cansa, nadie cansa. Va atrás de la piedra. Vamos a estar con los otros nylonos, ya vamos. Hacia el limique, correte para atrás. Ahí está la padezuda. 2 a 0 le ganó a Mita con esta jugada. No, no, yo ya iba a saltar también. Saltó a toque. Son iguales. Allá viene. Ahí viene la bicha. Ahí viene. Ah, mira lo que hay. Gracias, Jato, mucho. Ahí viene la gacha, muchachos. Ahí, ahí viene la gacha. Ahí va. Ahí. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Para el pescador, te ve. Agarrame todo el coso. No, Miguel. Gracias. Otra pieza ahí. Vamos arriba. Ahí está. Un lujo. Para mí. Ahí va otra más. La otra. La otra, la gran patón. Wow. Vamos arriba, Miguelito Suárez. Buscando la tambelita. Con el botón del volumen para arriba. Sí, ya se lo di así. El volumen, no. El depender. Acá estamos en las colleras de Montevideo. Sí, no pude ir con eso. Miren cómo trabaja esa cañita. Miren cómo trabaja esa cañita. Se salimos todos y dejamos el compañero a pescar. Miren cómo trabaja esa cañita. Carbono macizo. Carbono macizo. El hermoso sábado al mediodía. Miren cómo pescar. También en las colleras de Montevideo. Miren cómo trabaja esa cañita. Miren. Vamos a ver qué tamaño resulta. Ahí ya se la puede ver. Miren cómo pelea. Miren cómo pelea. Preciosa. ya la tenemos bueno, vamos al mito la están bicheriando, a ver parece que y bueno, salió la tamperita de Miguel bueno, un aplauso para Miguelito que salió de pobre salió de pobre y con cuál viene ahí para dónde estamos filmando Miguelito para la del pescador TV Argentina vamos arriba, las colleras eran de Uruguay